Originalmente diferente, Dulzura Producciones Avencia Mesa, para todo el Perú Cuando me miraron de eso, tus ojos me enamoré Cuando me miraron de eso, tus labios me enamoré Por tu culpa, mi amorcito, ahora lloro por ti Por tu culpa, pariaca chino, ahora sufro por ti Ven, ahora lloro por ti Solo recuerdos quedarán De aquellos momentos felices de amor Así con sentimiento, Avencia Mesa Y otra vueltita más Corazona espinosa Melecio Guaita Nos vamos allá, escucho Otra vueltita más Cuando te alejaste, tu sonrita no me olvidé Cuando te marcaste, tu mirada no me olvidé Por tu culpa, pariaca chino, ahora lloro por ti Por tu culpa, suyo chino, ahora sufro por ti Ahora lloro por ti Y ya no me importa que me quieras tú No me interesa que me amas ya Te acordarás y llorarás al no encontrar cariño igual Ya no me importa que me quieras tú No me interesa que me amas ya Te acordarás y llorarás al no encontrar cariño igual Llorarás Llorarás Porque jamás no olvidarás Ahora Ahí Para todo el que te jonde guayas Tú harás Llorarás 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 A bailar Con la vencia de esa luna Otra vueltita Selly Botoni Y testo Botoni Allá voy Así Así se va la vencia ¡Ay, ay, ay! ¡Miguelito Tarazón Arana! ¡Ay, nada más! Sigue, 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 sigue ¡Con dulzura! ¡Con dulzura! ¡Sabrosura! ¡Dulzura Producciones! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así!